Muy buenas a todos Soy Ángelo Y os doy la bienvenida al capítulo 15 de Vagran Story Bueno, vamos a... estamos aquí después de derrotar al elemental oscuro Y vamos a continuar por aquí Voy a quitarme primero al... Al ojo Vulcan Lens 86 puntos, no está mal Joder, cómo sale Tengo que cambiar el momento a la daga Y algo más No, de verdad a mí que no Ay, no puedo fallar Es un acercito Bueno, voy a usar el Vera Root, que tiene que solo tiene un 18% de acierto No, es que ni por eso Bueno, menos mal A ver si, co-dreña Esto es la inteligencia abajo Vale, ya me he quitado el A la esfera de que tiene magia A la esfera lanzadora de magia y ya está Vale, a ver la espada No, el escudo no Vale, esto Vale, bien Ya tenemos uno fuera Falla otra vez Bueno, vale Bueno, por lo menos están venados Vale, ya está Bueno, un cofre A ver, una espada Bueno, no sería un arma, esto sería la hoja sol Vale, Steel Ball Vale, Saitas Saitas para la ballista Escudo, casco Speedster Grimura Dispel, que tiene el hechizo Dispel Dine Brazzaled, que voy a quitarme A ver que puedo quitarme Esto, esto de aquí El Wizard Robber Para afuera Y adentro el Dine Brazzard Así que vamos aquí Vamos a volver otra vez al cruce Y vamos aquí Bueno, gracias Bueno, vamos a volver otra vez a la laga Bueno, vamos a volver Bueno Bueno Bueno, vamos a quitarnos primero al esqueleto Ya que el ojo oscuro nos ha atacado Nos ha ayudado un poco Pues mira Que menos que agradecerse Bueno, pues la dejo Bueno, pues la dejo Bueno, pues la dejo Joder, no hay manera Joder, no hay manera Y ya está Voy a ver esta puerta Está cerrada con la llave de plata Bueno, queda solo un camino en el cruce Así que vamos a ir Vamos a ir por aquí Antes de que se despierta A ver, bueno, venga, ya está Bueno, esto es un inteligencia para hacia abajo Bueno, por lo menos los monstruos estos tienen poca vida Pero esquivan los ataques que te caen Vale, he evitado He evitado la parálisis Venga, venga, otro objeto de estos Otro objeto de ver a Ruth Bueno, ya está Lo que había dicho Por lo menos tienen poca vida Vale, esa puerta estaba cerrada con la llave de oro Así que nos vamos por aquí Uff, hay tres Un par de garcos Vale, esto Me parece que me he bloqueado con la farola esa Bueno, vale Pesado con el lo mejor Pesado con el lo mejor Pues ahora venga Un rending game A ver si acierta Y me lo acabo Me lo acabo cargando rápido Vale, bien Y ya está eliminado A ver, una cura Y ahora para quitarme esto El Espera, el espíritu risa Vale Vale, y esto Vale, minas abandonadas B2 Y ya vamos a entrar aquí Eh, se ha caído Se ha caído del techo Estaba ahí arriba Y ha caído Eh, ¿dónde vas? Joder No, no, no A ver A ver Vengo otro Verás A ver Que no revolotees tanto Coño A ver ¿A dónde ibas, eh? Vale, me parece que este es un Vale, nombre lagarto No sé Así que Lanza La lanza Y a los brazos Bueno, a ver Bueno, a ver Ahora Vale, ya está Vale, ya está Vale, vamos aquí a saltar Trap clear Trap clear Supongo que esto es lo que hará Es quitarte las trampas A ver si puede llegar hacia allí Joder Vale, ahora sí Vale, ahí está Vale, ahí está puerta Cerrada con la llave de hierro Y por abajo hay otra puerta Que no sé por qué Pero está cerrada Bueno, en momento vamos a entrar Vamos a entrar De aquí Mira, un drago Vale, vamos a... Vamos a usar la lanza Y atacar en la cabeza Ya, pero degenerate No funciona Tarnay supongo que tampoco No tiene ningún equipo No va Pues entonces Bueno Invigorate Agilidad 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 Arriba Y lo voy a analizar A ver 668 puntos de vida Todo excelente Y... Vale Lo que menos tiene son Ataques de tierra Lo que menos tiene es tierra Y lo que menos es perforado Bueno, y aquí está Perforante menos 5 En la cabeza Y en la cola Cortante menos 4 Vale Vale, pues en la cabeza Ataques perforadores En la cabeza Y ataques cortantes En la cola Y vamos a usar aquí El soil fuso Bueno, hemos pasado De 0 a 21 Bueno, 50 puntos Bien Y antes de nada Reflectamos Y cadenas Cambiar el snake venom Por instil Bueno, con cuidado Que no vaya fallando Bueno, a ver Bueno, a ver A ir atacando Con golpes en la cabeza Bueno, y si es posible Evitad Bueno, si es posible Evitad hacer muchos combos Que luego empezará a fallar Como una mala cosa Se atacará a la cabeza Y continuará Vale, 44 Bien, otro crit Voy a probar Voy a probar Una break card Ha fallado Bueno, le ha quitado Bastante vida Con los golpes Bueno, pero quedan 500 Vale, 24 Bueno, aunque sea esto Haciendo de 24 En 24 Esta es la mejor manera Ha fallado A ver si conecto El mordisco Para devolverle Un poco de daño No, pero de momento Bien Por de momento bien vale, yo prefiero ir curando bueno, si es posible ir curando en cada ataque que si no que si no se hace un ataque de cola bastante fuerte nos puede matar bueno, me parece que estoy viendo que los ataques sencillos atacar de uno en uno va mejor tal vez ha fallado venga, otra cual bueno, no lo había dicho pero como siempre acercarse a la cara al cuerpo del dragón no vaya a ser que por casualidad tenga algún aliento algún aliento raro y de una boca nada nos envía al otro a ver cuánto le queda 251 bueno, le queda menos de la misma mierda ha bajado ya se me ha quitado la agilita tarde bueno, un crítico y el solfusión también se me ha quitado vale, le quedará dando 100 vale, vamos a usar un solfusión a renovar el ataque que tiene y el invigorate no sé si se podrá no, no se puede faltan dos peones magnífico pues bueno, una cura bull que nos queda otra cura bull y vera ruiz a bajar el risk vamos a ir eliminando antes de que de que se me quite de que se me quite lo del ataque tierra el solfusión vale, bien un crítico no tengo un cpm me queda solo uno con un ataque cola a ver si se lo devuelvo bien vale, bien le quedan 52 puntos y en teoría con un ataque más debería caer un ataque que acierte claro bueno, se lo vamos a devolver bueno, la magia ya te cubre más y a ver le quedan 26 puntos 31, vale, ya está a ver que nos sale ahora HP más 4 vale, de rosa se guíl abre la puerta de Iron Maiden grimoire que contiene el hechizo Drain Mine roba MPs a los enemigos el exil de reinas que añade puntos de HP ¿dónde estás? ¿estás vivo? agente Riot Merloss Merloss ¿dónde estás? ¿dónde? maldita sea otro de esos segels no podemos pasar por aquí no temas la puerta resistirá prefiero dejar un guardián que custodie mis segels pero hice este particularmente fuerte entonces también puedes invocar a la oscuridad como al igual que hace Sidney vamos tenemos que ir a la gran cátedra intenta él intenta morir ese niño el hijo del duque nuestro honorable huésped es tímido es muy tímido y todavía no habla ni una no hablado ni una palabra parece muy apegado a ti sí él no sabe quién soy ¿por qué los Mjolenkamp secuestraron al educado menor? contéstame y por qué debería y por qué debería hacerlo cambiamos de bando contra el duque él quería sellar la fuente después de dos de dos décadas de trabajo él selló nuestra fuente tú el duque está el duque está enfermo de muerte teme que teme pagar los pecados en esta vida en la siguiente así que quiere sepultar esta ciudad pensando que así le traerá la absolución y vosotros le queréis quitar la ciudad de sus manos moribundas ¿correcto? tú eres una clarividente ¿qué brujerías esta? ¿por qué? ¿por qué cogí? ¿por qué tomasteis la mansión? respóndeme para tomar la ciudad debes tener la llave solo el portador de la llave podrá recibir el poder del gran grimoire la llave el portador de la llave el duque pronto morirá si muere sin un sucesor todo será perdido el duque el duque cree que puede cortar la maldición de Milo en Camp de su linaje pero eso es algo que no debe permitirse nosotros asumiremos su legado Sidney es se ha clavado se ha clavado la cuchilla directa el cuchillo entrometerte no te servirá de nada nos vamos ahora este este es mi poder así parece así como yo puedo viajar en lugares lejanos así que el talento del corazón de una clarividente ha florecido en ti talento todos poseemos energía inquisidora pero es una energía negativa una energía que no debería existir pero aún así existe y despierta un poder antes dormido la oscuridad sí algo así y Sidney él es el más fuerte que conozco a través de la oscuridad puede ver el pasado de la gente incluso puede forzar la voluntad de otros y él también tiene otros poderes más allá de mi entendimiento es triste el que que incluso puede ver el pasado y vincularlo al y vincularlo a la verdad cómo sabemos de él lo que habla si nos puede empujar a creerlo todo cómo podemos decir cómo podemos distinguir la verdad de la falsedad y por qué sólo de él todos mientes ya debería saber eso ya sea un sacerdote oscuro o un clérigo corrupto todos mientes y nosotros los creemos o me equivoco él no me mentiría el gran grimoire ¿qué has hecho con él? bien entonces dejaré que nos vayamos pero Sidney te esconde algo jardín traeré una cuerda bueno hemos visto el poder de el poder de la gente Merloss el poder de hacerse con el cuerpo de otro el verdadero pasado de Sidney era una mentira bueno ya hemos visto la escena vamos a volver atrás vamos a matar aquí al al lagarto a ver vale vale ya está ahora otro ahora la la argola esta el diablo Vulcanlands vale se pone a revolotear y luego lanza magia puto cobarde a ver ven vale menos un antídoto bueno y ahora después de de cargarme al drag al hombre lagarto y a los dos diablillos voy a guardar ya antes de que vengan más pues venga cuando esto quiera vamos a guardar vale vale y ahora y ya guardamos si os ha gustado el vídeo dadle a like suscribiros si no lo habéis hecho y nos vemos y nos vemos en el siguiente episodio adiós jim a a a a a a a a